Va por la derecha Chávez, ataca a Boca, buena para Rivero, nace el gol, viene la pelota al medio, está Citarín, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca, Darío! ¡Gol! 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 ¡De Boca, Darío Citarín! Nueve minutos, la venta del goleador, en la espalda aparece Darío Citarín, que lo festeja, que se abraza con sus compañeros, una contra eléctrica de Boca, que pasó la mitad de la cancha, pura velocidad, le aparezco Pochi, le abrió por la derecha para Rivero, que metió un centro preso. Le va a pegar Rolando Schiavi al penal para Boca, fuerte y al medio va Schiavi, para el rolo, le pegó! ¡De Boca, Rolando, el capitán! ¡Gol! 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 Boca Schiavi de penal, abajo a la derecha, colocar un golazo de Schiavi, le dio duro, le dio bien contra el palo, inatacable para un Torrico que se tiró de manera correcta, hizo lo que tenía que hacer Sebastián, pero no pudo llegar. El gol de Boca, el segundo grito de la tarde, Rolando Schiavi el capitán, para poner Boca 2, Godoy Cruz de Mendoza 0, 36 minutos del primer tiempo, el penal del eterno flaco de Lícol, el penal de Schiavi, que dijo, mira si me voy a ir, yo me quedo, quiero otra copa, quiero otra vuelta con Boca. Boca 2, más líder que nunca, se asegura el primer lugar en este fútbol argentino, Boca 2, Godoy Cruz de Mendoza 0, 36 minutos del primer tiempo del penal del fraco.